Hola, mi nombre es Katerine Smart y este es un video de apoyo, un video en donde yo te voy a mostrar como realizar el urdimiento circular o el circular cast on con la ayuda del crochet, este crochet es 4 milímetros, también tendré a mano mi hilado, mis agujas circulares de 4,5 milímetros que tendré a mano para realizar el tejido vamos a realizar primero un anillo mágico parecido a los que se hacen en crochet aquí yo tengo mi hebra, hago un círculo entre mis dedos y paso por debajo el ganchillo haciendo nuestro primer, acá tengo el anillo mágico y aquí voy a sacar mi primera hebra o primer punto tenemos uno y vamos a hacer los siguientes 5 puntos de la siguiente manera ya entonces, por debajo de este anillo mágico paso el crochet saco la hebra y de este mismo vuelvo a tomar hebra y saco el siguiente aquí ya tengo 2 de la misma forma voy a hacer los siguientes puntos saco hebra por debajo del anillo mágico y vuelvo a sacar hebra y tiro llevo 3 puntos realizaremos por debajo lo mismo por debajo de este anillo saco hebra y de esta misma vuelvo a tomar hebra y saco nuevamente ya, llevo 4 y repito 2 veces más aquí ya tengo 5 puntos vamos a tirar un poco la hebra ya tengo, perdón, los 6 y de esta manera yo voy a deslizar estos puntos desde el ganchillo hacia mis 2 agujas así los voy deslizando con cuidado se tiran un poquito las primeras hebras ya, aquí tenemos nuestros 6 puntos que yo deslice desde el crochet o ganchillo hacia las agujas circulares luego vamos a dividir estos 6 puntos en la mitad son 3 y en esta zona vamos a tirar de nuestro cable así vamos a tirar vamos a tirar del cable y esta es la forma que debería quedar nuestros puntos urdidos yo voy a tirar la hebra más corta la voy a tirar para que quede apretado acá y de la hebra más larga que va hacia el ovillo está aquí atrás aquí entonces donde está la hebra del ovillo yo voy a tirar y vamos a poder tejer en circular estos puntos ya entonces aquí yo voy a empezar mi tejido tejiendo un punto al derecho el siguiente al derecho y el siguiente al derecho de esta forma estaremos tejiendo de la manera en que utilizamos el método Magic Loop ya entonces acá ya tejí la primera parte ahí está la hebra esta la vuelvo a tirar y tejo nuevamente estos siguientes 3 puntos así 1 2 y 3 y ahí ya tenemos tejido los 3 puntos de cada lado el total de 6 puntos y a continuación tocaría realizar el tejido de manera circular y seguir con las demás vueltas que aparecen en el patrón espero te haya servido y ya con esto ya puedes comenzar las siguientes vueltas que aparecen en el patrón del gorro espero que te haya servido y nos vemos pronto ya 6 7 9 8 10 12 11